Minuto 78, Carvajal es derribado en el área. Benzema coge la pelota y el Bernabéu responde así. Y esos gritos se transforman en un contundente... Tras el gol el primer saludo a Benzema es de Morata. El Bernabéu lo tiene claro, cualquier fallo de Benzema hace que emerjan los pitos. Menos dudas levanta la figura de Kaká. La primera que tiene el brasileño acaba así. Unos minutos después Kaká demuestra su compromiso. Pelea una pelota. Y lo que de inicio son aplausos termina en run run. Sus compañeros tampoco están de su lado. Fíjense en este gesto. Raúl le pide que se mueva, que le tire un desmarque. Ante la mirada de todo el estadio. El brasileño lo intenta, pero no puede marcharse del defensor qatarí. Y el Bernabéu no se lo perdona. El día del homenaje a Raúl. El Coliseum Blanco dejó claro que Kaká y Benzema están bajo sospecha.